Desechan la nueva demanda de Xochitl Galvez, sí, otra más, otra demanda más o otro amparo más. Xochitl Galvez ya parece ley de amparos o ley de demandas, lo que sea, un circo más de Xochitl Galvez. Esta vez un juez federal desechó por improcedente una nueva demanda de amparo que promovió Xochitl Galvez, por presuntas declaraciones y señalamientos realizados por el gobierno federal en su contra, o sea, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y quien desechó esta demanda de amparo de Xochitl Galvez fue Martín Santos Pérez, titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa. Desechó el amparo por manifiesta e indudable improcedencia. Escuche, el amparo que promovió Xochitl Galvez era en contra de los actos del presidente de México y en contra de otras autoridades, por considerarlos violatorios en los artículos 1, 6, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos instrumentos internacionales. O sea, imagínese, hasta artículos y leyes internacionales quiere aplicar Xochitl Galvez en México. La panista Xochitl Galvez interpuso la demanda el pasado 16 de octubre y esta era una ampliación de la demanda que promovió Xochitl Galvez en julio de este año, del 2023, de los comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador supuestamente en su contra. Gracias por ver el video.